No les importa lo que tengan que hacer, o la vida perder, o cuantos de ellos yo me llevaré Yo sé que no te gusta lo que voy, estoy diciendo, que a Dios le moras para que me salga de esto Y que has deseado que Dios me quede antes, para no perdíme No pueda pasarme, no te preocupes mamá, yo sé que Dios me llama Cuando te lo llaman no sabes, se me rompe nada, pero la calle me llama, me espera Yo tengo que enseñarles a esos menores, que me salta pa' de esto, y como se lo espera Cuando tengas la puerta, déjame ir afuera, que ahora mismo puedo ir corriendo por mis penas Me dijeron donde ellos están, y los voy a contar, que seguro los mandaré a volar Yo sé cómo tú sufriste con la muerte de mi hermano, yo también los mamaba, también quedé frustrado Tú sabes cuánto seguí la edad de acostado, aunque yo sé que estoy en el camino equivocado Porque papá no se abandonó, porque no se dejó, si tú fuiste una esposa, ¿por qué te engañó? Dejo una madre con tus hijos, un hogar destruido, familia sin dinero ni destino Por eso yo quiero verte lo que nunca he tenido, la casa que soñaste, lo que siempre has querido Yo sé que para ti no es lo más importante, el que quieres que ve en esta vida yo me aparto Ahora me encuentro en el club, ¿dónde están esos tipos? Y no puedo creer lo que mis ojos han visto, el de la camisa roja es el que va a comer más ¿Me parece cuánto se hace, que yo soy teatro que la vida yo me aparto ¡Es que es de esto! ¡Mío! ¡No! ¡No! ¿Pero qué me pasó? ¿Pero qué es esto? Llego yo del piso si estoy aquí Esto no puede estar pasando Bienvenido ¿Y quién eres tú? Te estábamos esperando ¿Qué? Tranquilo Ponte cómodo Yo te explico cómo empezó todo Empezaste de los pocos viendo fotos Para adultos, conocían los buenos y los malos Tu deseo te hizo fruto Dinero no te salva de todo O te echas fruto, ver tu cara de asustado No sabes cuánto lo disfruto ¿Pero y qué? En ninguna foto, algo pequeño Dominando los pisos, pero de ti Yo era el dueño, lo hiciste realmente fácil Lo tuve que hacer empeño Bienvenido a la realidad, yo fui quien mandó tu sueño Desciegado hasta aquí No lo puedes creer Encentrado bajo tus consecuencias Ya lo puedes ver Gracias a mi piso, llenaste huecos en tu vida Pues solo la droga se convirtió en tu mejor amiga La vendiste, la probaste Te gustó y la disfrutaste Bueno, era mi vida La vida en tu alma te olvidaste Nada puedes hacer, el tiempo se te acabó Quisiste consumir droga y la droga me consumió Hola chico, la hermosa, me alegra que estés conmigo Yo fui quien te doy un placer Amando aún esta voz vivo ¿Qué eres tú? Espérate como? Hola, ¿cómo estás? Un besito en la mejilla Hizo que me desearas como lo que más querías Bienvenido al infierno donde solo reina el odio ¡Dios mío! ¡Ságanme de este hoyo! ¡Dios mío! ¡Ságanme de este hoyo! ¡Dios mío! Ahora sí pensaste en rezar Triste porque tu infierno la consumirá Sabes cuántos años he esperado yo por verte Muchas gracias, hombre, me trajiste hoy mi idea de suerte Creíste que el poder duraba para siempre En un aval en tu frente me presento, soy la muerte Ataca el primero, no por venganza, eso es bruto Y justamente por eso que estás aquí en el infierno ¿Y qué tengo que hacer para salir de este tormento? Pero aunque tu palma me quede hasta lo eterno ¿Quieres tu miedo? Yo soy Jesús Deberías estar en esta nueva vida ¡No, Jesús! ¡Yo no quiero estar en el infierno! Deberías estar en este lugar Pero mi gracia y misericordia te han alcanzado Por eso tienes una segunda oportunidad Para que testifiques al mundo Que yo morí en una cruz para salvarlos Y que no quiero que vengan a este lugar Diles que no importa cuál sea su pecado Yo les amo y soy rey ¡Vale! 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 ¡Vale!